Las rosas han sido sinónimo de conquista, romance y pasión, pero también protagonistas en las ocasiones más especiales, como hoy en el día del amor y la amistad, que vienen acompañadas de verde, de mucho follaje y hojas traídas de nuestras selvas colombianas, dándoles un toque más natural. Un amor al natural y todo fue inspirado como en esa línea, entonces la maximalismo, donde estamos expresando toda la selva natural colombiana y nos inspiramos en ellos y de aliada tuvimos a Natalia Suárez, que es una diseñadora gráfica, que obviamente pues está como con toda su tendencia y nos ayudó a sacar como los diseños nuevos para nuestra caja edición especial de amor y amistad. Al igual que en la moda, los regalos florales y sus empaques también marcan tendencia, como este, para llevar flores a todas partes y estas hermosas cajas con mucho diseño inspiradas en la vegetación colombiana. Esta es nuestra caja de amor, inspirada como les contaba en todo el salvajismo colombiano, la naturaleza, en unos colores divinos como es un fondo curúa, mucho verde y algo de rojo. Nuestra caja de amistad es un poco más inspirada en azules, azules profundos, románticos, igual, pero que rico para poder darle a la hermana, a la mamá, a la amiga. Rosas de botón grande, de tallo largo y de colores vistosos para enamorar, regalar y encantar en este día tan especial.